Un saludo y agradezco esta noche que nos tome la llamada el abogado de los padres, de las madres de los 43 de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra. Vidulfo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Estamos ante una triste noticia. Se identificaron los restos de uno de los jóvenes, de uno de los 43 de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo también estamos viendo que se abre una luz para otorgar justicia. ¿Cómo está la familia del joven? Mira, pues esta noticia ha sido recibida con mucho dolor de parte de la familia de Cristiano Alfonso Rodríguez Telumbre y obviamente también ha tenido un impacto en términos de dolor esta noticia, en términos de lo que significa para el movimiento que exige la presentación con vida, nosotros los representantes que acompañamos. Pero efectivamente, como dices, son pasos concretos ya que este nuevo gobierno empieza a dar en la búsqueda de la verdad, en establecer el paradero de los estudiantes. Obviamente falta ahora llevar, dilucidar a cabalidad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue agredido Cristiano Alfonso Rodríguez Telumbre, llevar a los responsables al proceso, sancionarlos debidamente, pero lo más importante es continuar con las búsquedas para encontrar el paradero del resto de los jóvenes desaparecidos y seguir con las investigaciones para afincar responsabilidades a los culpables materiales e intelectuales de este artero crimen y esta grave violación cometida en contra de los estudiantes. De este crimen, Bidulfo, y también del crimen posterior que se dio al ocultar lo sucedido, a malinformar a la sociedad, a dar una verdad histórica que de verdad no tenía nada. ¿Estamos viendo que las madres y los padres de los 43 están generando confianza con las autoridades? ¿Ellos están tranquilos sabiendo que se está llevando a cabo una línea de investigación pegada a la verdad? Sí, mira, creo que a diferencia de cómo se dieron los resultados, un resultado que se dio con antelación, el de Alexander Mora Venancio, fue a través de un proceso, digamos, en la opacidad, a través de un proceso nada transparente, un proceso irregular e ilegal. A diferencia de esta ocasión, pues nosotros los representantes participamos en las búsquedas, fuimos testigos de los hallazgos, estuvimos presentes en el procesamiento, nuestros peritos que son nombrados por los padres de familia, que es el equipo argentino de antropología forense, dio validez a los resultados que estableció la Universidad de Innsbruck, y finalmente el proceso a través del cual se notificó a los familiares, pues creo que fue el correcto. Entonces, en esa virtud, pues no nos queda más que nosotros aceptar esos resultados, porque fuimos parte de esa lucha y porque fuimos parte de ese proceso de búsqueda y de identificación, a diferencia de cómo había ocurrido en el pasado. Por eso, pues los resultados se aceptan, pero, pues sí, y estamos satisfechos con estos primeros resultados, además del hallazgo del paradero de Cristiano Alfonso Rodríguez de Lumbre, como sabes, hay 46 órdenes de detención, hay orden contra el señor Tomás Cerón de Lucio, hay una detención importante que se acaba de hacer, entonces son resultados que ya se están dando producto de esta nueva investigación, y lo que se exige, ¿verdad?, es que se continúe con la investigación, lo que se exige es que siga la búsqueda, no estamos todavía dilucidando el caso, falta mucho, son los primeros resultados que se empiezan a dar, pero falta mucho todavía para esclarecer los hechos. Falta mucho, Vidulfo Rosales, abogado de las madres, de los padres, de los normalistas de Ayotzinapa, de los 43, y sigue el pase de lista hasta que este caso no sea resuelto y hasta que no llegue la justicia a todos y cada uno. Claro que sí, seguimos nosotros en la exigencia de presentación con vida, hoy también algún medio de comunicación nos preguntaba, bueno, y ahora ya no van a exigir presentación con vida, porque el móvil indica que todos habrían sido asesinados, nosotros le decimos que no, la exigencia de los padres de familia sigue siendo presentación con vida y corresponde al Estado encontrar el paradero y en las condiciones en que se encuentran los estudiantes, eso es una responsabilidad del Estado. Nosotros la exigencia es presentación con vida de los estudiantes y como te decía, que continúen las investigaciones y continúen la búsqueda. Vidulfo Rosales, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, le envío un cordial saludo. Gracias a ti, buena noche. Un gusto.